Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Acción del futuro. Lo hizo el 5 de septiembre pasado, acerca de la entrega de detalles de los contactos que tuvo Luis Hermosilla con fiscales y con jueces. Incluso hace 10 días, Hermosilla agregó que estaba considerando ampliar la lista a políticos o ministros de Estado. Esa espera debería terminar hoy a las 17.30 horas, cuando, como adelantó Vio Vio, comparecerá ante los medios de comunicación para hacer pública la lista y aparentemente el contenido de esos mensajes. Estos 60 días de espera han generado un ambiente de nerviosismo en tribunales, también en el Ministerio Público. Ejemplo de esto es el primer golpe sobre la mesa de los hermanos Hermosilla, tras revelarse un recurso de protección contra la Fiscalía, a la que acusan de afectar las garantías legales del jurista que hoy está en prisión preventiva. Bueno, todos sabemos que ahí, qué es lo que se dice por parte de Luis Hermosilla, que Ángel Valencia se comprometió a informar a él, a Luis, y al exministro Andrés Chadwick, sobre eventuales diligencias que pudieran recaer sobre el expresidente Sebastián Piñera. Además, afirmó que el titular de la Fiscalía fue quien solicitó esa reunión. Y esto motivó a Chadwick emitir una declaración, una más por escrito, respecto de estos casos o las veces que ha sido mencionado en el caso. Esta declaración, lejos de proteger a Ángel Valencia, intensificó la polémica porque utilizó cuidadosamente sus palabras para afirmar. Nunca he solicitado ni recibido antecedentes de esa naturaleza sin aclarar si es que Valencia realmente ofreció adelantar posibles diligencias contra el exjefe de Estado, como lo dice Hermosilla. Como les contábamos, emitió esta declaración pública por parte de los fiscales que criticaron la defensa que realizó en forma institucional Ángel Valencia. Y frente a esta situación, la unidad de investigación de Bio Bio buscó reconstruir lo ocurrido en los primeros meses de 2023 entre el recién asumido fiscal nacional Ángel Valencia y los imputados en causas de corrupción. Luis Hermosilla, quien está en prisión preventiva, y Andrés Chadwick, que aún no ha sido formalizado, pero que mantiene la calidad de imputado. Hay fuentes cercanas a esta polémica que dicen que la aplicación Signal, que es una aplicación de mensajería parecida a WhatsApp, pero se borran los mensajes, se borran, no quedan encriptados en algún lugar, no, se eliminan. Es la misma aplicación que usa el presidente Gabriel Boric. Esta aplicación juega un rol clave para entender qué pasó y por qué Valencia estaría tan seguro de que todo lo expuesto por las Hermosillas es falso. Las fuentes indican que fue el propio Andrés Chadwick, quien a través de Signal contactó al entonces fiscal nacional. La fecha de ese mensaje, 2 de mayo de 2023, cuatro meses después de que Valencia asumiera el máximo cargo del Ministerio Público. El mensaje de Chadwick era breve, un saludo e invitación a un café en su oficina, en ese momento como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, la misma institución en donde la pareja de Ángel Valencia había comenzado a trabajar semanas antes, tras dejar el Ministerio Público por la incompatibilidad de roles después de la designación de Ángel Valencia como el fiscal nacional. El mensaje fue respondido por Valencia, quien expresó su incomodidad por reunirse en ese lugar, ya que podría aparecer un fotógrafo, dijo. Esta respuesta, según quienes conocen el orden de los hechos, aludía a una fotografía tomada en 2022 en la casa de Andrés Chadwick, capturada por Manuel Guerra, entonces docente de la Universidad San Sebastián, y hoy investigado por corrupción durante su gestión en la Fiscalía Metropolitana Oriente, en el contexto de una comida entre profesores de esa universidad. Yo creo que la han visto porque se ha viralizado, es una fotografía en que aparece Ángel Valencia, Andrés Chadwick, en una mesa, están comiendo, hay varias botellas de vino. Ante la respuesta de Valencia y sin aludir a guerra, Chadwick le propuso reunirse en su casa en Santa María Manquiego, en Vitacura, temprano a las ocho y media de la mañana del 9 de mayo. Sin embargo, por problemas de agenda, Valencia optó por el 10 de mayo, pero a la misma hora. Durante estos intercambios, Chadwick le pregunta a Valencia si podía asistir Lucho, refiriéndose a Luis Hermosilla, a lo que el Fiscal Nacional accedió. Así, según pudo constatar nuestra unidad de investigación, el 10 de mayo de 2023, pasadas las ocho y media de la mañana, Ángel Valencia llegó a la casa de Andrés Chadwick para concretar un encuentro con su ex jefe de la universidad y el entonces influyente abogado. Según las mismas fuentes, la duración de la reunión no se recuerda con certeza, pero Valencia habría transmitido a sus cercanos que la reunión la interpretó como un encuentro para limar asperezas, tal como señaló el pasado 9 de octubre AT13, donde reveló por primera vez, desde que estalló el caso audio, que no solo tenía mensajes de WhatsApp con Hermosilla, sino que también estuvo reunido con los hoy investigados por corrupción. En esa entrevista, Valencia reconoció que Hermosilla, en presencia de Chadwick, le pidió evaluar un procedimiento abreviado en la causa contra el exdirector general de la Policía de Investigaciones Héctor Espinoza, un cliente suyo, pero que él rechazó la solicitud. Respecto a otros temas de la reunión, Valencia dice no recordar con exactitud, pero insiste en que es completamente falso que hubiera ofrecido informar a Andrés Chadwick y Luis Hermosilla sobre diligencias en causas relacionadas con Sebastián Piñera. Esta versión la ha reiterado a quienes han hablado con él recientemente. Quienes conocen a Andrés Chadwick y a Luis Hermosilla saben que ambos tenían una vieja práctica, anotar todo en una libreta que llevaban consigo a toda reunión. Este dato es relevante en la investigación, ya que fuentes cercanas a los hechos dicen que la Fiscalía tiene en su poder una de esas libretas incautadas durante el allanamiento en la oficina de Luis Hermosilla. En esa libreta, analizada por los fiscales, se habría establecido que la reunión del 10 de mayo de 2023 Hermosilla anotó los temas tratados, aunque surge la duda sobre si fue escrita antes o después del encuentro en la casa de Chadwick. Las fuentes dicen que uno de los puntos en esa libreta se refiere efectivamente a la situación de Héctor Espinosa, pero no se menciona a Sebastián Piñera en la misma lista. Hay que aclarar que nuestra unidad de investigación no ha tenido acceso a una copia de esa libreta, pero fuentes que conocen de la diligencia confirmaron esta información. Todos estos hechos que forman parte de versiones que transmiten los involucrados a sus entornos han estado acompañadas de pantallazos y lecturas de mensajes, buscando con ello generar la certeza de que los hechos se habrían desarrollado como dicen que sí ocurrieron. Este punto es clave porque todo el caso audio ha estado colmado de filtraciones o de lecturas de ciertas partes o de lecturas de ciertas partes de la mensajería, principalmente filtraciones que provendrían desde la propia fiscalía. ¿Se acuerdan que incluso Juan Pablo Hermosilla habló de un collage en algún momento de esas declaraciones? La defensa de Ángela Vivanco también lo definió así. Por eso, para las mismas fuentes, Valencia ha preferido que sus cercanos lean directamente los mensajes para poner en contexto y evitar que sus cercanos puedan dudar de su posición. Pero mientras esto ocurre en el Congreso, se asoma el análisis respecto a qué posición se tomará políticamente con Ángel Valencia, aduciendo que está envuelto en el llamado fenómeno de cuentagotas sobre su relación con Chadwick y Hermosilla. A ver, habría que ver cuándo se va a entregar la información por parte de Juan Pablo Hermosilla. La promesa que hizo entregar los chats, de entregar los whatsapp. Y todo esto en medio de esta polémica que se ha producido con el recurso de protección que presentó Juan Pablo Hermosilla en nombre de su hermano en contra del Ministerio Público. ¿Se van a entregar o no se van a entregar los whatsapp? Esa es la pregunta. ¿Se va a hacer hoy día a las 17 con 30 minutos? Radiograma Despertino comienza a las 18. Podría estar muy interesante hoy día. Más interesante de lo habitual. Muy interesante hoy día, mucho más interesante de lo habitual. Si es que ya a esa hora tenemos algunos whatsapp de los que prometió dar a... BIOBIO Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma. BIOBIO Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro.